Hola, hola chicas, muy bienvenidos al canal, mi nombre es Lucy y hoy les traigo cómo recrear este diseño súper rapidito y fácil, así que las invito a que si les interesa, se queden y sigan viendo. Y bueno chicas, en este punto solamente les voy a estar mostrando los productos que estoy utilizando para esta aplicación. Ok chicas, aquí como pueden ver, yo ya tengo el esmalte semi permanente en tono rosa aplicado y lo que voy a estar aplicando en este punto, es un top coat mate de la marca de Madame Glam, y por qué estoy utilizando un top coat mate chicas, porque me gustan mucho los destellos que tienen, que es como, como uno se tiene destellos muy bonitos, entonces este top coat lo voy a estar utilizando para pegar la decoración más adelante. Aquí como pueden ver, voy a estar utilizando esta decoración que es muy delgadita y muy finita, y aparte porque también voy a estar utilizando poca decoración, no voy a estar utilizando demasiado, no voy a empalmar la decoración, así que bueno, es una decoración bien delgadita y me va a servir para pegarse en este, para este diseño. Y bueno chicas, en este punto como pueden ver, yo ya había puesto el top coat mate, no lo curé en lámpara, está fresco, y pues me ayudo de un pincel super finito, y empiezo a colocar las hojuelas en decoraciones, en este caso, pero recuerden, no voy a estar empalmando, porque no quiero que la uña se haga más gruesa, así que bueno, una vez que termine de poner, o de acomodar la decoración, lo voy a meter a curar en lámpara por un minuto. Una vez que salió de curarse en lámpara, voy a estar utilizando este gel que me gusta muchísimo para encapsular, y lo voy a estar aplicando obviamente en todas las uñas, para encapsular y proteger los corazones. Una vez que lo aplico, giro mi mano hacia abajo, digamoslo así, y trato de dejarla como uno o dos segundos, simplemente para que se haga una superficie super lisita, y no tengamos que limar más adelante. Así que después de estar encapsulando nuestra decoración, protegiéndola, lo voy a meter a curar en lámpara por un minuto. En este punto voy a volver a aplicar, ya simplemente para cambiar, digamos, el brillo, voy a hacer las mate, voy a estar utilizando este top coat. No me pregunten por qué utilicé este top coat, chicas, porque obviamente tenía el de Madame Glam, pero bueno, terminé utilizando este top coat, creo que era porque lo tenía enfrente ahí, al alcance. Así que bueno, pueden utilizar también el de Madame Glam, pero yo utilicé este, y pues simplemente una vez que lo termine de aplicar, lo voy a volver a meter a curar en lámpara por un minuto. Y bueno, ya como último paso, también voy a estar utilizando este aceite para cutículas, que no lo había probado y está super bueno. También es de Madame Glam, y me gusta mucho, chicas, porque realmente te hidrata la piel, y no te deja esa sensación pegajosa. Así que en esta ocasión lo estuve utilizando. Después de hacer esto, chicas, pueden lavarse las manos, y este es el resultado final. Espero que les haya gustado muchísimo este diseño, super rápido, facilito, chicas. Y como pueden ver, son unas uñas muy sencillas y cortitas. Así que déjenme en los comentarios si les gustó, si ya sabían hacer este diseño. Y les invito a que se suscriban al canal, es totalmente gratis. En el canal hay más información sobre esta aplicación. Así que recuerden que si quieren saber más información, váyanse al canal. Y recuerden que siempre nos vemos en el próximo video. Bye.